hola mis amigos y amigas de youtube espero que el universo me lo esté cuidando mi nombre es gloria quintanilla de principios universales y ahora quiero compartir con ustedes un vídeo que me mandaron de el salvador es de naulingo son sonate es son dos donaciones que se hicieron acompáñame de granos básicos a don samuel el paquete trae un cartón de huevos arroz frijoles aceite sardinas café maseca y unas naturas esto es gracias a gloria quintanilla y al canal principios universales estamos con don samuel muchas gracias mi nombre es eduardo alarin la estamos saludando desde el salvador estamos haciendo la entrega de un paquete si se conviene para la señora muy agradecida les agradezco mucho las familias por allá y que pasen buenas buenos días porque yo estoy contenta que ahora ya está más mejor el día ya pasó todo lo que venía ya pasó lo que lo que estaba ya pasó ahora este donativo viene gracias a gloria quintanilla y algo al canal de de principios universales se le está entregando lo que es arroz frijoles huevos aceite de marcarrona y agua seca vaya hombre hoy si ya tengo para para pasar el hasta el día dios ya no sabe bueno mi amigos y amigas eso es todo por ahora y nos dejo con es de panorama que diosito me lo tendría bye bye y Gracias.